La dopla, con tremendo sabor. Esta noche hay bailes en el pueblo y ya se preparan los fiesteros. Una buena previa con la barra. Acá estamos con las imágenes de la rural del Prado. Qué placer estar acá. El año que viene, se los digo ya desde ahora, Pequi Casales, es un placer tenerte acá. Igualmente para mi marito. El año que viene, son dos semanas la rural, ¿verdad? Bueno, estas dos semanas, todos los días. Ya hablé con la productora y me dio el ok, Emilia Aldao. Nos falta convencer nada más que a Damonte y ya está. Los compañeros vienen todos los días. Masito y Bruno están acá. El abuelito ni te digo. Y allá Carlito ni te digo. Pero, pegado acá. Pequi, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, beso a la cabaña... La Estela. La Estela que ganó además un premio acá y nos mandó ese cordero maravilloso. Así que gracias a la gente. Departamento de Soriano. Donde nació la patria. Brillante, brillante. Sí, un aplauso. Así que gracias a ellos y además ganó un gran premio. Así que felicitaciones. Tenemos el arado ya más que caliente. ¿Qué voy a hacer yo? Porque como estamos haciendo comida de Soriano, hasta el aceite también es de Soriano. Y acá coloco aceite de oliva. ¿Y vos qué vas a colocar? Vamos a poner un poco de cebolla. Cebollita. Que la vamos a rehogar bien. Y ya tiramos también los tres colores. Los tres morrones rojo, verde y amarillo por acá. Estaba hiper fuerte, divino esto. Yo me voy de este lado porque sé como soy zurdo. Mirá. Y esto lo vamos a ir moviendo todo para que te salten bien estas verduritas que tenemos por acá. Divino. Una maravilla. Y este sábado vamos a estar en un lugar, ¿verdad? Que le mandamos un saludo a todos y espero que nos acompañen a todos. A la gente de Olímpico. De Olímpico exactamente que vamos a estar por ahí. Yo de Mercedes, una feria gastronómica. Así que ahí vamos a estar. A la cual vamos a colaborar. Obviamente. Carolina Machado, Karina Echevarne. O que están acá que las quiero divinas. Medalla de oro en cocinarte. Es verdad, felicitaciones. Bueno, a la gente de Olímpico vamos a estar cocinando una raviolada gigante con un tupo de albóndigas. Qué divertido. Qué cantidad de albóndigas me vas a hacer acerca. Carla Facchini es experta en hacer albóndigas. Está por acá. Va a ser una de las colaboradoras. Sí, su pareja Nordis también que le mandamos un beso que anda por ahí. A todo el mundo le mandamos besos. Mario, ¿y cuándo vamos a estar en Dolores? Y en Dolores en marzo con la fiesta del caballo que está también Mariela por ahí. Así que vamos. Yo me voy a mudar en cualquier momento para soñar. Y mirá qué divino esto. Ay, va, júdame porque... Acá va el gran campeón. Divino. Una maravilla. Ay. Mezclemos todo. Es una carne de cordero que realmente brinda un sabor, una textura brillante. Y además deliciosa. Sí, sí, este tipo de salteado. De falta de infección. Una carne... Sí, sí, sí. Una carne magra, digerible. Después, Mario, ¿con qué la vamos a complementar? Miel, aceite de... Salsa de soja también, ¿verdad? Brillante. Una maravilla. Qué rico. Pero yo antes de eso... Sí, dale. Me vengo por acá, sí. Porque... Más guapo. Un vino también de Soriano, mirá. Un toquecito de vino tinto. Y ahora mezclamos de nuevo. El aroma. De esto queda delicioso y súper rápido de hacer. Ya tenemos pedido para la gente del corredor. Del corredor de... De los pájaros pintados, todos quieren... Pero nuestros compañeros que están acá trabajando y como están acostumbrados a que yo todos los días los invite con comer algo, si no los convido, imagínate. Me imagino. Así que vamos a... La gente del corredor también. La gente de Río Negro. Pero todos esperando el Chalteado de Cordeaux. Mirá que divino esto. Además esto es una cocción corta, ¿no? Súper rápida. Y bueno, además con la temperatura que levanta el mismo arado se hace sumamente rápido. Ni que hablar, ni que hablar, ni que hablar. Quiero que le pongas miel, Casal. Y mientras yo le voy a mandar un beso gigante a la gente de Hacher. Que Hacher tiene cuatro casas. Dos en Montevideo y dos en Maldonado. Así que les mando un beso gigante a Claudia Muñoz y a toda la gente de Hacher. Porque es una maravilla tener esa cocina que tengo. Que hoy hicimos otra, pero también muy divertida. Así que les mando un beso gigante a la gente de Hacher. Y a Coria, vení. Perdón. Vení, Noelia. Vení. Vení, Noelia. Vení. Noelia, Coria, vení. Tenemos una gran amiga que ha estado en el programa. Que yo sabía que me venía a visitar. Y si no viene, la voy a buscar. Entrá. Te quiero un aplauso fuerte para Noelia Coria desde Córdoba. Amiga, te quiero. Al Uruguay. Hola, te quiero. ¿Vas a probar? Venga, 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 venga. No se vaya. Acá. Me quedo a cocinar. ¿Va cocinar con nosotros? Va, va. Mueva, mueva para que vean que de verdad usted es una cocinera de verdad. Le agregamos miel y lo que nos falta, la salsa de soja, ¿verdad? Y antes de irnos, quiero que vengan. ¿Dónde está Gali? Vení, Gali, vení, Gali. Porque así tenemos unas reinas divinas con, además, unos trajes sumamente típicos. ¿Viste, Gatiel? ¿Qué hice? Devena. Acá estamos todos. La cordobesa. ¿Cómo le va? Recién llegada, acaba de llegar. ¿Y ya te fueron? Y sí, viste cómo es, Gali. Todos tienen que colaborar acá. Y le vamos a pedir a las reinas del caballo que vengan, que vengan, que se acerquen, que suban. Que vengan por acá. Veníte por acá, Noelia, así les damos paso. Así se presentan. Preséntense. De frente se presentan. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Emiliana Modernel, soy de Paysandú. Y, bueno, yo soy la reina de este año. Bueno, yo soy la princesa de la fiesta del caballo. Y, bueno, quería invitarlos para que se presentaran este año, el 17 y el 18. Para que las mujeres se acercan al ruedo y participan mucho más este año. Ahí van montas de mujeres y muchas cosas más. Mujeres, y te van de todos los balones. Son re machistas. ¡Re machistas! Ahora las mujeres. ¿Pero tienen que montar? Claro, montas especiales de mujeres. ¡Ah! Claro. ¿Pero es que la reina no? ¡Ay, no! ¡Ah, no! La reina tiene que montar también. Tiene que montar también. Bueno, podemos hacer sacrificio, ¿por qué no? ¡Ay, qué divina! No, pero divina, entonces, ¿cuándo me dijiste que es? El 17 y 18 de marzo. Y se inscriben ahí. Claro, claro. Está bien, 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 bien. Bueno, y ustedes son las reinas, entonces, del 2017. Bueno, eso, queríamos invitarlos que participen, porque está bueno. Es un evento que da mucha inclusión, no solamente la gente de campo, sino la gente en general que se quiere acercar, porque hay varias actividades. Ya, de paso, queremos agradecer a ellos, que nos van a estar acompañando. Muy bien. Y de paso, pegamos un grito, entonces, a las feministas, porque ya que es un ambiente machista y que hay que romper ese machismo, que vayan muchas mujeres a presentarse. Claro que muchas. Muy bien. Muchísimas gracias, divinas aplausos para ellas. Reina y princesa, que reina. Mario, vos tendrías que ir ahí a montar. Este año voy a participar, como todos los años que nos acompañamos. Sí, sí, sí. Doy fe de que sería un jinete experto maravilloso. Pobre caballo, que por la neta pones a los oídos del caballo. Imagínate a los gritos de María Caballo, va a tener un grito de arre, arre. Bueno, ¿y esto cómo va? Ya lo tenemos pronto. ¿Vos querés probarlo? Ay, bueno. Dame un platito. En un plato, Pequi, te va a servir. Yo le voy a traer los cubiertos. Ey, vino. Qué cobote. Poquito, poquito, para probar. Con los dedos. Ah, no. ¿Cómo con los dedos? Yo agarro el micrófono, usted lo prueba. Y ahora vamos a convidarlos a todos. Me decís cómo quedó. Rico. Rico. Espectacular. Quiero probarlo yo. Sírvase. A ver. Ay, con grasa. Bueno. Este. Fue rico. Espectacular. Fue rico. Qué rico. Qué delicioso, por favor. Él me deja la cuchara acá para que yo me queme vivo, ¿no? Sos malo. Era solo para un rato estar. ¿Cómo estamos con esto? Mirá qué divino. Esto es una maravilla. Mirá qué divino. No va a ser fácil así. 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 Que yo estoy... Te quiero, Aramés. Desde Artigas. Es claro, está todo. Todo el corredor de los pájaros pintados. Y obviamente que es Artigas, Salto Paisandú, Río Negro y Soriano. Y Colonia. Mira, un pedacito, ¿verdad? Sí, ya lo saludé. Aramés Saldañas, porque está Artigas acá. Está Artigas. Así que le mandamos un beso gigante. Casa, qué lástima que no viniste. Que no pudieron venir. Tengo que comer por dos ahora. Bueno, eso. Miguel, está espectacular. Sí, yo no lo estoy escuchando. Ah. ¿Vos sí? Ah. No me escucho a nadie. Esto ya... ¿Cómo que no estamos al aire? Ya estamos casi... ¿Cómo que no estamos al aire? Ah, no me están hablando ahora, creo. A ver. Yo los escuché, yo los escuché. Una maravilla. Ay, qué rico está. Vamos a vender. Vamos a vender porciones. No, vamos a convidar. Le pusimos arvejas por último a esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Es un arado con cordero, verduras y un toque de vino chizo. Gali, pero enseguidita te van a venir corriendo a pedirte. Ahora, sí, ahora vamos a convidar a... Sí, obviamente a la gente para que lo puedan degustar. No le vas a guardar para... Para nuestros compañeros. Ah, no sé si llega al canal. Sí le voy a guardar para mis compañeros que están acá trabajando como siempre. Que si no tuviéramos el equipo que tenemos acá con la gente de BTV, que pido un fuerte aplauso. Porque sin ellos nosotros no seríamos nada. Así que se los digo así. No aplaudo porque tengo el plato. No sé que puedo seguir. Así que... No sé qué me habla Emilia. Sebastián Novelis. Giovanelli, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, allá atrás. ¿Y qué tiene que pasar? Que venga, Sebastián. Que venga. Querés probar, Sebastián. Que venga. Fuerte el aplauso para Sebastián Giovanelli también. Y vos me das eso porque tenés que preguntarle cosas. Así que vos preguntale y yo les digo al plato. ¿Cómo andás? Bárbaro. ¿Estudiás o trabaja? No. ¿Cómo andás? ¿Qué están haciendo acá? Esperando que ustedes terminen para entrevistarlos para BTV. Por eso. Así que bárbaro. Trabajando igual que ustedes. Pero contale. ¿Tienes un canal que está todo el tiempo? No, bárbaro. Todo el tiempo online. Además por Campo TV en vivo también. Estamos haciendo radio. Tenemos a la amiga Nadia Fumegra. Me doy a hacer deporte con nosotros. Así que bueno, muy contento. Sí, estuviste conmigo. Claro, claro. Es canal y radio. No, es radio por un lado y canal por el otro. Ah, dos. Exacto. Así que bueno, estamos muy contentos. Qué producción. Sí, sí. Siempre que hay temas laborales para hacer, está bueno. Muy rica la comida, muy rica. No, pero tú no vas a poder comer porque tú tenés que hacer ahora cuando terminamos la nota. O sea, ¿cómo es? Me dieron ahí como... Era para que lo fumaras. Nada. Para que vieras que estaba bien el cordero. No, pará, pará. Si tenés 50 PES te podemos hacer un paquetitón. Qué bueno. De onda, de onda. Trabajamos, trabajamos. Para conseguirlo. Para los compañeros cámaras que estamos juntando. Acá si juntamos un peso para cada uno, hay mucho más, ¿eh? Muy bien. Bueno, yo te doy un beso, no un peso. Vamos arriba. Ay, nos vemos después. Hasta luego. Cali, te tengo que decir algo. No, ¿qué? Sí, que tenemos que mandarle un beso gigante a toda la gente que nos está viendo de aquí y... Y del mundo. De todo el mundo, porque nosotros desde acá nos vamos a despedir, ¿sabías? Pará, ya termina. Nos tenemos que ir desde acá, así que nosotros vamos a quedar sirviendo esto, degustando. Y qué te digo, que mañana hay mucho más día a día. ¡Junto a vos! Eso, pausa y tenemos más día a día junto a vos. No respondes al llamado No eches tierra en la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira, corazón, que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire como pompas de jabón Cómo pude haberte yo herido Engañarte y ofendido El más gemela no te...